Con beneplácito, el pueblo del Balcón del Oriente Cubano recibió la noticia. La realizadora audiovisual del telecentro Tunasvisión, Gualdina Almaguer Medina, mereció la distinción artista de mérito de la televisión cubana. A su vida y obra dedicaremos hoy nuestro reporte especial desde las Tunas. La magia de la televisión la atrapó hace más de dos décadas. A partir de ese momento, no ha dejado de ser una apasionada ante cada proyecto, una soñadora incansable, una realizadora y documentalista de excelencia. Hablar de cuando llegué aquí es siempre hermoso, pero era muy ingenuo. Era sentarme en un switcher a ponchar pidiendo favores, sin saber que era yo quien tenía que mandarme. El primer día fue genial porque lo hice bien, ponché muy bien. Quien ha estado en un switcher sabe que son las cámaras, es el videotech, es el sonido, es el que está en el estudio. Ese día quedé bien, pero el otro día levantaba las manos y decía, ¿y ahora qué hago? O sea, son momentos inolvidables, pero ese, ¿ahora qué hago? Siempre tenía la mano de alguien al lado, de Julio, nunca voy a olvidar, y de tanta gente que pochaba por mí, que lo hacía por mí. Y así fui aprendiendo, así me apasionó. Gualdina es un símbolo de la televisión tunera, orgullo del telecentro Tunas Visión, canal que el próximo 30 de diciembre cumplirá 25 años. La noticia de que nuestra realizadora, Gualdina Almaguer Medina, obtiene la distinción artista de mérito de la televisión cubana, nos llena de orgullo y nos complace saberlo porque lo tiene bien ganado. Su obra lo avala. La realización de audiovisuales, el trabajo con los niños, su dedicación a materiales infantiles y a enaltecer la cultura y la identidad de la provincia, es un reconocimiento al valor de esa obra. De Gualdina también quisiera destacar que es un excelente ser humano. Siempre está dispuesta a ayudar, siempre está contenta, siempre tiene disposición de dar lo mejor de sí para el otro ser humano. Esa la distingue como una trabajadora nuestra en esta institución. Gualdina es oficio, talento, creatividad, perseverancia. En Gualdina, todas las flores de abril. Una excelente profesional con la que he tenido el gusto de compartir más de 20 años de mi carrera aquí en el telecentro como editor. He tenido la oportunidad de editar un sinnúmero de obras de esta realizadora. Y aparte de ser una excelente realizadora, es una maestra, con la cual he aprendido durante todos estos años sobre la realización en televisión, sobre la cultura, sobre un sinnúmero de temas que ella me ha facilitado y me ha acercado a interesarme por esos nuevos conocimientos. Nos contagia con su creatividad, con su alegría y sobre todo con su optimismo frente a las dificultades para vencer los obstáculos y seguir adelante con una obra nueva y mejor. Ella es miembro del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Por varios años fue la presidenta de la filial de Cine, Radio y Televisión y hoy es vicepresidenta no profesional de la organización, así como delegada al décimo congreso de la UNIAC. Es a quien que yo respeto y admiro muchísimo. La he seguido mucho las cosas que hace y realmente siempre está mostrando un talento excepcional. Yo me alegra mucho que esté seleccionada como artista de mérito de la televisión, merece mucho más, pero bueno, tiene todavía un camino largo para recorrer, así que felicidades. La obra de Gualdina ha tocado corazones en toda Cuba. Gualdina tiene que tener un ángel. Si no tiene un ángel, indiscutiblemente no pudiera ser ni los programas culturales tan lindos que hace, ni los programas para los niños, porque realmente trabajar para los niños es muy difícil. Los niños son muy sinceros y si piensan que algo no les gusta, te lo van a decir, no lo van a esconder. Y con los artistas también es algo difícil trabajar, porque hay que llegar primero a la sensibilidad del artista. Y cuando una artista como Gualdina tiene ese ángel para poder llegar hasta otro, créeme, tiene que surgir la maravilla de ahí. Ella está presente en todo lo que sucede, preocupada por socializarlo, para que salga a la luz, los hechos importantes que suceden con la cultura, donde casi todo es importante en realidad, pero ella tiene esa capacidad de ver que las cosas son importantes y que hace falta que las personas las conozcan. ¡Gracias! Ella ama a los niños y por eso ella hizo un programa para los niños, si no, no lo hubiese creado. Gracias a ella yo salgo en televisión. El programa Te lo cuento otra vez fue ir Raúl y yo detrás de Fofiño, de todas sus locuras. Tía, cómo se hace una casa. Tía, cómo se hace un caballo de madera, ¿no? Tía, el molino de Puerto Padre. O sea, y tanta gente que me iba ayudando en ese tiempo, dándome ideas, que eso me enseñó lo que es un creador. Y bueno, después Limonada, después tantos programas, y así mismo pasó con los programas culturales. Yo empiezo con Jorge Torres, en aquel bello programa que era Algo Crece, que aquí hacíamos cosas en vivo con los estudiantes de la Academia de Artes Plásticas, y ya se convirtió en claro oscuro. Y hoy, cuando salgo a grabar todavía, todas las semanas que me toca grabar, yo le digo a todo el que comparte conmigo, lo más interesante es lo que sucede aquí, que es como una especie de una tertulia, es como una especie de, es un acto de crecimiento, un acto de conocer, de buscar, de contarle a la gente todo lo que yo sé. Gualdina es licenciada en Pedagogía y en Medios Audiovisuales en la Especialidad de Dirección. Para ella, superarse resulta vital. Cuatro años ya llevo estudiando mi tesis doctoral. Me otorgó la Universidad de Alastuna la oportunidad de investigar todo esto que he hecho en 24 años, sistematizar lo que he hecho en estos 24 años, que es hablar del documental, y encontrar los valores identitarios en esto que he hecho. Y me da mucha felicidad. Esos son mis sueños, terminar mi tesis doctoral, pero a la vez seguir construyendo mi camino con los documentales que hablan de los tuneros. Documentales que hago con realizadores como Jaime López Brito, con Raúl Verdezzi, con Llobier, con todos los que me han acompañado en estos años. Y esa es mi alegría, seguir trabajando por mis sueños. La distinción artista de mérito llega a Gualdina en su plena realización como artista y como mujer. Quiero creer que es una distinción a las tunas, es una distinción a los tuneros, que se han convertido en mi obra audiovisual. Es la identidad, es lo que somos. En cada documental, en cada programa, en cada videoclip promocional que he hecho en estos años, he intentado que sea siempre un acto de aprendizaje, un acto de gozo, un acto de belleza. Esa belleza que viene de la mano, del ojo, del alma, de un creador que es mi camarógrafo y amigo Raúl Verdezzi. Por supuesto, agradezco siempre a Dios, a mi familia, que ha hecho que mi vida sea hermosa y posible, y a los amigos, a estos que me acompañan y que han disfrutado conmigo este reconocimiento. A los amigos y a los que no tanto, porque personas que no conozco, por las calles me saludan, me felicitan. En redes sociales, de igual manera, ha sido muy hermoso esto que hemos vivido en los tuneros, porque es un reconocimiento, yo considero, para los tuneros. Con regocijo el balcón de Oriente abraza optimista el mérito de una artista de nuestra televisión. Por cada realización donde aplaude Cuba entera, hay un pueblo que te espera y disfruta como vas haciendo magia detrás de la pantalla tunera. En esta celebración, con sentimiento emotivo, te agasaja el colectivo noble de tu nasvisión, que te expande el corazón cuando un lente se ilumina, y hoy que tu labor empina el orgullo de ese gremio, disfruta tu honroso premio, Gualdina Almaguer Medina. El próximo mes de octubre, junto a otros profesionales del medio, la realizadora Gualdina Almaguer recibirá la distinción artista de mérito, en el contexto de las actividades, por otro aniversario de la televisión cubana. Llegue a ella las felicitaciones de sus compañeros de trabajo y de todo su pueblo. Soy Gianni López Brito, volveremos en próximas emisiones con otros detalles de la realidad tunera.